¿Quieres deslizarte en el tobogán? ¿No? ¿Quieres subir a la rueda? ¿No? ¿Quieres deslizarte en el tobogán? ¿Sí? Sube con cuidado. Y deslízate. Aquí hay un tobogán más alto. ¡Buen trabajo, Luis! Aquí hay un tobogán aún más alto. Luis, ¿puedes deslizarte? ¡Buen trabajo, Luis! Luis, ¿puedes deslizarte en el tobogán? Luis, ¿puedes deslizarte? ¡Ten cuidado! Luis, ¿puedes deslí? Un tobogán más alto. ¡Ten cuído! ¡Ten cuidado! ¡Uy! tobogán te quieres deslizar. Quizás podemos llamar a un amigo. ¡Excelente! Oye, mira, un tobogán que tiene un túnel. ¿Dónde está Luis? ¡Luis! ¡Uuuh! ¡Esperen, esperen! ¡Uno a la vez! ¡Un tren! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Tú, tú! ¡Es muy divertido deslizarse! ¡Adiós toboganes! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!